Mi nombre es Alejandra y formo parte del equipo de Delishop, estoy acá junto con mi hermana. Mi nombre es Fernanda, empezamos con Delishop hace 5 años, en realidad me acuerdo que un poco mi mamá me llamó por teléfono y me dice, tenemos que tener un plan B por si tus hermanos tienen que salir corriendo de Venezuela, y un poco pasó eso. Mi nombre es Julia, me apasiona correr desde que tengo 12 años, realmente el deporte ha sido clave en mi vida, me ha enseñado a superarme, a no rendirme, a ser optimista y ir tras mis metas también. Soy Soledad Civils, trabajo junto con Patricia en Happen Marketing, soy fundadora junto con ella de esta empresa de marketing, comunicación e diseño. Creo que desde que nos conocimos decidimos que íbamos a ser socias porque nos complementamos mucho en los perfiles, pero tenemos la misma visión también de lo que queremos, tanto del negocio como de la vida en general. Nosotros trabajando dentro de departamentos de marketing de otras empresas, no encontramos gente que nos pudiera interpretar o proveedores que nos pudieran interpretar de la forma que nosotros necesitamos o tal vez que una empresa necesita. Entonces fue ahí que nosotras decidimos unirnos para poder brindar ese servicio que veíamos que muchas veces no estaba en el mercado. En el año 2013 me encontraba trabajando para una compañía de seguros y fue en ese momento que decidí emprender. A través del deporte, de compartir eventos, carreras, pude detectar que como grupo se identifican a través de prendas personalizadas y muy exclusivas. Y ahí nació como la idea de crear mi propia marca Owey. A los dos años de estar con el emprendimiento decidí salir de mi zona de confort y renunciar al trabajo estable que tenía, dedicarme un 100% a la marca, estar en mi casa con máquinas y con operarios, pasamos al local de Owey. Justo cuando yo llego, al año de haber inaugurado, la gente demandaba comida, quería algo dulce o el plato del día. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a empezar a elaborar un poco. Y realmente fue como un crecimiento exponencial. Al muy poco tiempo tuvimos que abrir la cocina aparte. Y ahí es donde se ha ido consolidando lo que es Delishop como tal. Es una tienda de productos saludables. Y a raíz de todo este crecimiento surgieron las mentorías con Omeu. Que nos sirvieron para concentrarnos y hacer foco de realmente de cómo teníamos que hacer las cosas. Uno de los grandes aportes fue el orden de ir paso a paso evaluando y reuniendo toda la información para tomar mejores decisiones. Ahí fue cuando surgió el tema de las hamburguesas congeladas. Nosotros bien con esa sensación de emprendedoras dijimos, nada, hacemos las hamburguesas congeladas y de aquí vendemos a grandes superficies, nos comemos el mundo. Y realmente con las mentorías y con toda la ayuda que recibimos de nuestra mentora, que fue una genia, te das cuenta que realmente esa no era el camino. Haciendo todos estos análisis en la mentoría, con nuestra mentora de cuánto producir y cómo tenía que ser toda la línea de producción, nos dimos cuenta que en el espacio donde estábamos no era posible. Surgió la posibilidad de un tercer local y bueno, empezamos y surgió esta casa, ¿no? Decidimos verla por verla y resultó que sí fue posible y un gran aporte de la mentoría de Omeo fue, bueno, evaluar y ver y hacer este paso con seguridad y es muy importante. Hace un par de meses participé de una mentoría grupal. Realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora como emprendedora poder contar también mi experiencia e inspirar también a otras emprendedoras. Ya teníamos un poco de conocimiento de las cosas que se trataban en el Más Emprendedoras, hacer un Canva, un análisis FODA, ya lo habíamos estudiado en la facultad, pero bueno, nunca lo habíamos llevado a la práctica al 100% dentro de nuestra empresa. Sin duda lo que encontramos fue como un espacio de terapia, por llamarlo de alguna manera, tanto por otras mujeres con las que fuimos compartiendo esto de los miedos y de animarnos y de cómo hiciste, y días buenos, días malos y qué sé yo, como también de la red de networking, de conocer gente que después capaz que te reunís o terminan siendo tus clientes o vos terminas siendo clientes de ellos. En más de una oportunidad estuvimos a punto de cerrar. En realidad somos seres humanos y tenemos días buenos y días malos y días que tienes toda la fuerza y días que necesitas, por ejemplo, herramientas como Meo o como tu socia o tu hermana que te aliente. ¿Cómo ser emprendedora en un país que no es tuyo? Tenemos que buscar todo de cero, sin ningún tipo de contacto ni ningún tipo de ventaja en nada. Es difícil, es desafiante. Emprender es animarse a hacer lo que uno quiere y también es aprender a valorarse uno mismo. Reinventarte todo el tiempo, caer, levantarte y seguir. Una vez que decís empezar a emprender no hay que echar marcha atrás, hay que poner play y seguir para adelante. Y bueno, empiezan las cosas lindas como también las complicaciones, pero es parte del aprendizaje. El propósito, ¿para qué lo están haciendo? ¿Por qué? Y eso, encontrar eso, es lo que te da fuerza en los días que capaz quieres decir no doy más. Cuando veo a los corredores que nos cruzamos en eventos o carreras, es como que siento un gran orgullo también de todos los logros que ha ido generando la marca. Que no caiga nunca. O sea, nuestra idea es que perdure, que ser nosotras, las cabezas de Happen siempre, seguir trabajando juntas, que es lo que más nos gusta hoy en día. Yo creo que el futuro de Deli Shop está en ser parte del movimiento de tomar conciencia de lo que es la alimentación en nuestra vida y ser parte de contribuir eso en la sociedad. Gracias por ver el video.